Hola, hola, soy Kei Stohoma, bienvenido a mi canal, hoy vamos a conocer gastronomía de Venezuela con DekuPak, gran maestra, gran guía, maestra, gracias por enseñarme, vamos a conocer, vamos La iglesia San Juan Bosco de Altamira, creo que se llama, sí, San Juan Bosco Yo te grabo a ti, tú me grabo a ti Mira, ahí es el lugar a donde vamos, una panadería, sabes que aquí las panaderías, Keito, pues muchas fueron fundadas por portugueses, por italianos que emigraron en los años 60, 70 Ah, verdad Sí, y bueno, en esa época vino mucho, mucho emigrante a Venezuela, muchas personas llegaron aquí, sobre todo europeos, italianos, españoles, portugueses, pero también japoneses como el señor, por ejemplo, sin embargo la mayoría era europeo, y los portugueses se destacaron por hacer panes, entonces esta panadería, si no me equivoco, es de unos portugueses, no conozco a los dueños ni nada, pero venden unos cachitos, delicioso, vamos a probarlo Hay que conocer cachitos, vamos Jijiji Ah, sí Permiso Buenas Sí Permiso ¿Sí? Buenas, permiso, ¿cómo están? Bueno, ay, 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 mira, ay Ay, mira, ya no hay muchos, pero esto siempre está full, pero... Siempre full Hoy es domingo, entonces la gente... Conocido aquí, cachito Saborestísimo Hay cachito alemán que tiene salchicha Ajá Hay cachito de mortadela de pistacho Mira cachito de pizza Oh, con la bolsa de italiano en todo el pueblo Cachito integral Es un queso y pavo Cachito integral de avena Y el agua y pastelito Perus de Cuba, está bien, permite Perus Ah, sí Increíble, ¿no? Con la bolsa de italiano, gracias Sí No, hay que ser cachito de Japón 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 ¿A quién está? Jamón, Japón, Japón No, jamón, Japón Pero ese sería un cachito de sushi Sushi, quizás puede ser... No, no combina Hay que hacer como mezclar, ¿verdad? Como algo Alemán tenía, italiano tenía todo Un cachito japonés Mira, el jamón es el clásico Ah, sí, el clásico, ¿verdad? Y el cachito de pavo también le gusta mucho a la gente Y uno que es delicioso aquí es el croissant de jamón de pavo y queso crema Entonces, no sé, ¿qué quieres, Keito? ¿Usted sabe? Yo creo que este es el croissant de jamón de pavo ¿Quieres probar el croissant de jamón de pavo y queso crema? ¿Verdad? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena, verdad? Níquido ¡Níquido! 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 Estos son los mejores cachitos de Caracas ¿En serio? ¡Níquido! ¿Verdad? Sí Mejor ¿Sí? Mejor de Caracas ¿En serio? ¿Dueño? ¿Usted los dueño? ¿En serio? ¿En serio? ¿Seguro tengo? ¡Seguro! ¡Mira, ven para aquí! ¡Permiso! ¡También permite! ¡Disculpe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Pure con todo! ¡Verdad! Lechosa, melón, fresa, patilla, piña, parchita, guanábana y cambur. ¡Y mora! ¡Y mora! ¡Y mandarina! ¡Mandarina! ¡Cracias de español! ¡Cracias de Venezuela! ¡Sí! ¿Cuál quieres? ¿De qué quieres el jugo? ¿De verdad? ¡Guanábana! ¡Guanábana! ¡Me encanta! ¡Ok! ¡Porque es difícil para sacar pepa, pepa! ¿Verdad? ¡Siempre! ¡Es difícil, ¿verdad? 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 ¡Es difícil! ¿Cuál es tu fruta favorita en Venezuela? ¿De verdad? ¡Parchita y guanábana! ¡Parchita! ¡Muy también! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Desculpe! ¡No molesta! ¡Nitido! 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 ¡Cocina bien, por favor! ¡Cocina, cocina bien! ¡Me gusta este ambiente! ¡Me gusta! ¿Tú la tomas con azúcar? Poquitito azúcar, no mucho. O sea, natural mejor. Sin azúcar, puede ser. Poquitito azúcar para que no pierda la línea. ¡Exactamente! Perdiendo su línea. ¡Gracias! ¡Gracias por enseñar! Total. Total. ¡Mira, pero tienes razón! Aquí hace falta el cachito japonés. Sí, verdad. Porque cachito alemán. Alemán como colonia tabla. Esto es discriminación. Sí, verdad. Alemán y no japonés. Sí, verdad. Hay que hablar con el señor dueño para hacer cachito japonés. Cachito japonés. ¿Ves? Sí, verdad. Cachito japonés. Mejor. Esto es muy bonito. Siempre cocina, ¿no? Sí, aquí mucha gente viene y esto siempre está lleno. Siempre está lleno. Siempre está lleno. Cualquier día de la semana que vengas, aquí la gente viene a comer cachito. Desayuno, almuerzo, vienes de este mar. Más de desayuno, ¿no? Pero realmente te puedes comer un cachito a cualquier hora del día. Como lo que llamamos. ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Frimo! ¡Frimo! ¡Níquilo! ¡Frimo! Como lo que llamamos en Venezuela, una bala fría. Bala fría. Bala fría es cuando te comes una comida a la hora que no es. Por ejemplo, si te comes esto como almuerzo en vez de desayuno, es una bala fría. ¡Ah! No sabía esa manera de decir. Bala fría. Bala fría. Bala fría. Bala fría. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Cuántas batidas vende usted aquí? 100. 100, 200 algo. No contaba. Siempre con pom pom. ¡Máginate! ¡Perdón! ¡Más bien! ¡Ah! ¡Más bien! ¡Mirad! ¡Se viene kotamir! ¡Ah! ¡Buena gota! ¡Buen por hecho! ¡Gracias! ¡Kotamir también! Es decir, si se kotamir, después come aquí. ¡Algo! ¡Más! ¡Oh! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ahhh! ¡Permiso! 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 ¿Verdad? Yo también, yo voy a ver... ¡Permiso! ¡Permiso! Para que sepa, maestra, maestra de YouTube. ¡Ese es para, como decir croissant! ¡Eso es croissant! ¡Es croissant de pavo y queso crema! Bueno, esa primera parte que comiste es como mucha masita. Pero mira el relleno La masa súper suavecita Está buena La masa súper suavecita O un albre, ¿verdad? Verdad, ahí está buena Ay, yo no sé cómo va a ser Keito hoy Para comer tantas cosas caraqueñas En un mismo video Gordería, gordería Hay que aprender de ella también, gracias Hay que conocer, está buena Muy buena Gracias, hay algo que yo digo cuando terminamos de comer Indio comido, indio oído Indio comido, indio oído Bueno, no sé Ya comiste, ya te fuiste Indio comido, indio oído Ahora te voy a llevar a la esfera de Soto Esfera de Soto Hay que conocer, gracias, gran guía Indio comido, indio oído Indio comido, indio oído Indio comido, indio oído Gracias, agradezco Ah, mira, guayoyo ¿Cómo está? ¿Guayoyo? ¿Café guayoyo? Se acabó Se acabó No Conocido, ¿verdad? Guayoyo Porque la mañana Sí, señor ¿Y qué tiene, señor? Guayoyo ya no tiene café normal ¿Qué queda? ¿Chocolate? Ah, bueno, queríamos un guayoyo Para que él probara lo que es un guayoyo, señor Ah, bien Gracias, desculpe Ah, sí Gracias De nada más Muchas gracias Gracias, agradezco Guayoyo, ¿cómo ha sido? Viste, se agotó Porque es tan bueno que todo el mundo lo tomó ya Aprendiendo, aprendiendo algo Café guayoyo ¿Verdad? Así Bueno, eso los venden también en la calle En esos termos Ah, ok Y a veces va la gente con los carritos y el termo Y gritan así ¡Café, café! ¿Verdad? ¡Café, café! ¿Lo has escuchado? ¿Eso es de guayoyo o café de guayoyo? Tienen varios Varios Pueden tener café con leche guayoyo Él tenía chocolate Ah, ¿verdad? Ese, pero ese es tradicional Y ellos venden las tazas Ese es tradicional aquí, Venezuela, el mismo Sí, el guayoyo Sí, el guayoyo está en la mañana y te tomas tu guayoyito Ah, interesante, interesante Ah, una tanda, mira Oh, oh Conocido, ¿eh? Ginchan, cao Oh, ay, ay, ay Bonito Ah, mira Así conocido, así Mira Súper conocido, Venezuela Pero interesante, aquí autopista pero puedo entrar Autopista pero puedes entrar Mira, aunque hoy tienen conos los policías Pero podemos tomar una foto rapidito Gracias Tan 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 Super guía Gracias Ay, ay, ay Aquí Ah, señor Señor Ajá, bienvenido a la confera de Santo Keito Gracias, gracias De verdad, de verdad Yo quería ir al museo de señor Soto en Sida, Bolívar Sí No ponía porque estaba cerrado Pero este conocido Esto es conocido Es un artista muy famoso venezolano Él y Cruz Diez Son dos de los grandes artistas de Venezuela Cruz Diez, obviamente, sí Sí Pero imagínate así Por fin Por fin Porque siempre yo quiero conocer Pero no puedo Gracias por traerme Aquí Granista Yo quiero poder traerme Granista Gracias Gracias Y sonido sale Pum, 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 pum Hay viento Y sale sonido A ver Yo estoy pensando en algo Sonido también Pero no, no hay Más de vista Más de vista nada más Y aquí había Me imagino algo o algo Venezuela De verdad Una muchacha Súper, súper amaba Sistema Me gustaba Y le encantó Venezuela Música En todo Y después Cultura Entró Se llama Kawamoto Y conocido Quiere venir acá Para conocer Aquí un día Un día Un día Ojalá que sí Fueron Kawamoto Un día Para venir acá Sí Hecho en artesanal Parece ¿Verdad? Ah, mira Me gusta Como hecho en mano Como indígena En todo Eso es Venezuela Nuevamente Muchísimas gracias Ah, está buena Hola Chao Saludando Pero verdad Gente muy amable Me encanta Estoy muy amable contigo Me encanta que te traten bien Gracias Gracias Eso Mira Permiso Hay que tocar Porque Ah, mira Así es Pero de verdad Me gusta Así es Historia Todo Indígena Todo Todo mezcla Eso es Venezuela Que es lo que más te gusta de Venezuela Todos lo conocemos como parque del este Ok Y eso que estás viendo ahí Marrón Arriba tiene un barco Barquito Entonces ahí te puedes subir Verdad disfrutarlo Bueno y es un parque donde la gente suele venir a trotar, a correr Sí, verdad Grande No parque Eso Muy grande Y muy lindo Hay animales también ¿Verdad? Sí Hay que conocer Hay que conocer Animalitos Hay que darte un paseo por parque del este Sí, sí, sí Mira, se está escuchando Sí Sonido Ya Así es Ah, bonito Mira, pero Así es Viene gente Hay que gozar Y separan las familias En la tarde se llena mucho Los banquitos te puedes sentar Ah, verdad Tranquilito Y como Pasar tiempo Y pasar tiempo Ah, verdad Así es Oh, quizá Ellos quieren tomar todo junto Voy a preguntar No sé Hay que ver Necesito tomar fotos Eso ¿Quiere tomar todo junto? Sí Ah Eso Toma fotos junto Ay, toda tarde Señor, chao 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 Gracias 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 También Gracias A ti también Gracias Gracias ¿Viene el año? Hasta aquí Bueno, puede venir de varios lugares Pero ahora mismo allá se ve que está lloviendo Ah, verdad Eso de arriba es el parque Se llama Diversibles Parque de Diversiones Ah, así Ya, yo también aprendí así en YouTube Gracias, gracias Mira Profesional Así Aquí hacemos otra toma Exactamente Chao Nosotros Muy grande Muy grande Para que grande dices Eso es un video solo Imagínate Para que vayas y grabes ahí Hay que caminar A mí me gusta caminar Hay que caminar Hay que conocer Ah, pero bonito Eso de coco Y aquí A ver si está abierto Oh, aquí Sí, te voy a llevar Mira Me secuestras Por favor Me secuestras Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo le vas a dar en el suerte? Sí Gracias Aquí ¿Qué es eso? Esto es Al frente del parque del este Este es El museo del transporte ¿Museo del transporte? Museo del transporte Bueno, cuando yo era chiquita Mi papá me traía mucho aquí Ok A ver Los transportes antiguos Ah Hoy las exposiciones Ves, ya no están bonitas Como no lo tienen cuidado Ajá Pero es un Bonito recuerdo Para mí de infancia Ajá ¿No? Porque siempre veníamos El museo del transporte Y aquí hacen Los fines de semana Ajá Una feria de antigüedades Oh, ok Pero además de eso Cada segundo domingo del mes Se reúnen Todas las personas Que tienen Los volvajes Escarabajo Ah, sí Y como el carro de mi papá Es un volvaje Escarabajo Siempre veníamos A eso para acá Verdad Eso es Vamos a conocer Museo del transporte Tiene mucha memoria aquí Muchos recuerdos Muchos recuerdos Ah, bueno Traje aquí ahora Al museo del transporte Le estaba diciendo Que el museo del transporte Para mí Bueno, tiene muchos recuerdos Sobre todo por Mi papá Porque siempre traíamos Tu volvaje Ojalá que lo abrieran Ojalá que poco a poco Para que Los turistas que vengan Puedan Que van a disfrutar Ah, verdad Así es verdad Bueno, mira Este es el mercadillo Ah, el mercadillo casi Ah, qué bonito Me gusta eso Porque el niño Puede venir aquí Algo como Wow, me gusta Ese como carro Y todo Y puede ser conductor Quizá transporte Ah, yo quiero hacer un kiroto Algo como impresión No tiene Exacto Interesante Buen día Ese caballo Interesante Ahí hay exposición De auto Exposición Buenas ¿Cómo estás? Pero es antigua, ¿no? A veces Mustang Ah, viste Hoy hay musas Otro nivel Ah, sí Este es el suelo Dominicano Oh, oh Dominicano Japones, sorano La pampara Ah, interesante Ah, mira Así Interesante Ah, mira Buenas 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 Perdón Perdón Permiso Ah, ese antiguo Ajá Ajá Aquí Es la zona de carruajes Carruajes Qué bonito Mira Este parece como Cinderera Este es iniciante ¿Diste? Sí Como una pampuquín Todo Los que se usaban aquí en Caracas Este era Es como Mira Transporte público Verdad Ese usaba aquí en Caracas ¿No? Obviamente Antigua Sí, sí Son originales Sí, verdad Originales Ajá Ah, guau Mira Que mil novecientos Mil ochocientos Me imagino No sé Mil novecientos Veinte O no sé Mil ochocientos Algo Ah, guau Mira Así pasaba Así pasaba Interesante Pero siempre yo miraba así Así poco a poco Cambiaron el carro Entonces motivador Suspensión Toda la cosa Y digo Me gusta Así Godzilla Sí Viene a Japón Japón Viene a Japón Sí Vamos a ver Pero todo domingo O sea Cada domingo Tiene ese mercado Sí Y cada domingo Hay distintos carros Aquí Vienen los grupos De por ejemplo Ya están los de los Mustang Otro domingo Vienen los de los Volkswagen Otro domingo Vienen los de Mercedes Y así Todo Y aquí está la otra entrada Que es donde están los autos antiguos Que eran de presidente Así Vamos a ver Permiso Pero qué lindo Buenas Buenas Permiso Así ¿Qué tal? Ah, mira Ahora ya Cambiamos de más Oh, mira Ah, no sabes Corpoban La carita Automata Ah, mira Que interesante Que hay bastante gente Sí Bueno, no bastante Pero pensé Que iba a estar Totalmente vacío No vale Pero está buena Porque mira Este carro De 1928 Chebola ¿Qué tal? Ah Y eso es ¿Quién está guardado eso? Bueno El dueño Aquí Es algo De museo Sí Yo creo que los donan Me imagino Los donaron O los fueron coleccionando Imagínate ¿Verdad? Expusieron aquí luego Como igual Con Venezuela Antiguo Ante allí Antier Ah, como la Venezuela De antier Ante Mérida Sí Te hace transportarte Al pasado Sí Aquí también Ah Interesante Imagínate Así Pero esa es Esa historia Hay que conocer ¿Verdad? Es como poco a poco Cambiaron carro Y ahora existe Nuestra Época de carro Exactamente Mira Aquí hay un carilac Muy muy antigua Esto debe ser Como de inicios De mil Ah Y ahí dice 1912 La ciudad de Caracas Que antes se llamaba así Santiago de León de Caracas Entonces mira la placa ¡Qué historia! ¡Wow! Si eso dice 001 Debió haber sido El primer auto No lo sé No, no creo ¿Verdad? Quizá Quizá No Que no tiene una placa Algo especial Entonces Algo especial Ah, eso de presente No No Para casar No Ah, eres de papa No Tampoco ¿Qué? ¿Qué? ¿Pacar tu? Corazón tiene blanca Para... Un carro cúnebre No, vale, en serio para mostrar que mira ese funerario entonces mira ese señor ya murió y para niños y señoritas por eso es blanco de gracia ya no sabía pero antes hacía entonces funerario caminaba junto y haciendo eso gasolinera me imagino el señor también hace mucho tiempo miraba y como recuerdos también verdad ustedes ustedes manejaba eso o no casi casi manejaba ahora esta época nosotros como más como hay que cambiar rápido como negocio quizás es más daña rápido se daña más rápido así a menos que te compres un carro japonés y un toyota nunca se daña confianza ojalá que confianza confianza mira una ambulancia me imagínate supercaberdad mira eso de este es el bombero es verdad verdad venezuela yo no veo mucho bombero tiene esa como escalera aquí no mucho verdad si no lo sé es que aquí los bomberos tienen bastante problemas con el tema de transporte por eso es verdad verdad 1961 qué tipo de que es quien era presidente hay que pensar esa presidencia época de 1961 hay que investigar después de Marcos Pérez Jiménez vino Rómulo Betancourt y ese es Rómulo Betancourt me imagino esa es esa época gracias gracias por investigar gracias hay que investigar ahora es poca tenemos tecnología gracias por la época de Marcos Pérez Jiménez años 50 fue cuando llegó empezaron a llegar muchos extranjeros de Europa así es también fue la época de construcción del hotel Humboldt la autopista de los andes la autopista Caracas la Guaira también a esa época entonces inmigrantes llegando 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 de los 50 al 70 más o menos verdad fue mucho flujo de europeo y bueno después en la época de los 60 está el gobierno Rómulo Betancourt y aquí está una exposición de los presidentes ala la 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 ves para ver tan 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 obviamente gran vehículo eso Germany alinstituto de Miranda Francisco 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 de Caballo 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 Cibriano Castro Castro changing Castro Castro a that? aqui todo o aqui debes so como carro Esto fue Juan Vicente Gómez Ah, Vicente Gómez si Juan Vicente Gómez para que sa pleno periodista también por ese sabe la historia verdad este fueco de 1908 a 1935 yo soy muy mala con la fecha y no pero sabe pero como periodista me gusta investigar claro que más mira ese le gusta curiosidad verdad siempre quiere ser curiosa mira mira así mira romulo betancourt de verdad pero 1945 segundo que era mundial y así 69 rafael cabela carlos andrés pérez mira sí hay menos así el carter a hacer esta pequeña feria así es interesante en la mañana viene aquí también está tranquilo pero podemos ir a una de peras ay 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 por favor solamente yo le pase o sea parada en una encrucijada en parada de como autopista que al eterna yo no creo que conocido conocido que íbamos a ver a lo mejor llegas y dices ah no si ya fui a una repera pero no importa orgullosamente yo tengo que decir no yo no creo que sea jamás interesante a permiso antiguo de manera antiguo permiso si antiguo no a mí la parte de la línea en el horno en el horno había también, mira, ultramar así así, guardado bien, no? usted, usted está vendiendo eso? si, si, llevamos años en esto verdad? colección, GI en todo gracias, interesante, gracias, gracias mira, tiene esta Simón Bolívar donde? es de Simón Bolívar es de Simón Bolívar gracias la verdad dice, aquí venden de todo, puedes encontrar muchas cosas curiosas verdad? interesante pero hay gente correcta, mantenga bonito y le das una segunda vida a los juguetes si alguien más los puede rehusar yo en estos días compré un Nintendo 64 compras, en serio? si, soy feliz jugando Nintendo 64 buena, buena, cuando estaba niño así, verdad? cuando era niña yo lo tenía y ahora lo vuelvo a tener buena a veces es más sencillo me gusta, verdad? a veces como ahora mismo todo juego tiene muy complicado bueno, yo no sé jugar play pero Playstation como el nuevo no me gusta, me gusta Nintendo 64 como dos botones, hasta cuatro botones suficientes, verdad? y el joystick joystick un joystick un joystick super fan marioca ay Kate, a mí nadie me gana en marioca ay mira profesional mira profesional jajaja buenas, permiso ah ah mira, el typewriter era, era eso? imagínate Simón, Simón, Simón Simón, Mariano wow, gracias y record también, como disco disco, disco de usted interesante, un placer ah, como estas? un placer, mucho gusto mucho gusto si lo interrumpiamos mucho era que se diría que se podía tomar una foto con usted mientras terminaba la grabación con gusto, con gusto si, ah gracias primo jajaja mi aeropostal a las de Venezuela que tal? imagínate una pregunta aeropostal es de Venezuela, no? o sea ah, verdad? siempre yo miraba marca de camisa eso es de... ah, no pero esa otra la de ropa es otra ah, otra que es de afuera verdad, verdad la aerolínea, sí el nursing, sí ah aprendiendo gracias mira, aquí ¿cuántos años tenía Gladysan? tenía como cuatro Gladys Minisan Gladys Minisan ajá, pero mira Nahualá ah, mira ah, jajaja aquí, eso ahí, eso imagínate viste? aquí siempre mira el otro camión al lado este lado siempre tenía eso bueno, cuando estaba pequeña creo que estaba en otro lado ves? estaba en los donde están los trenes otro, sí ah, de verdad, todo el de hasta ahí o quizás adentro de abajo de eso o si, nunca sabemos es otro techo yo creo que estaba donde allá allá atrás donde están los trenes hoy día imagínate ¿viste? sí historia ¿verdad? aquí, ah? historia personal personal, eso es chao camión chao, chao cada persona tiene historia es interesante así es memoria recuerdo todo gracias museo nada nada por eso hay tanta inflación solar del este solar del este aquí en Caracas yo creo que debes haber ido alguna vez a alguna arepera pero la he conocido mire, ¿y conoces a Keito? conocido no, me parece de coche ese maestro 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 gracias así es gente amable te lo dejo bueno, buenas ¿cómo están? ven a permiso ¿cómo estás señora? ¿cómo estás permiso? vale pena papito también, ¿verdad? ah mira, aquí en la arepera te enseñan todos los rellenos de aremas aquí afuera y bueno, tú eliges ahí allá, mira aguacate con tomate de carne esa es por hacer una que se llama llanera pero, ¿es para cocina o carne cruda? sí, lo cocina esta es la carne cruda y cocina no, esta sería arepa sashimi imagínate, bueno arepa sashimi ¿sí? ¿arepa sashimi? esto es perlín queso esto es telita mano, telita, queso trenza, hueyanese y quesito llanero rallado tanta, ¿ha? tanta queso aquí tiene mucho queso en la penecero ¿de dónde es el amigo? yo soy de Japón ah, bienvenido entonces yo estaba pensando, arepa cruda arepa de sushi o... no, no a colocar la plancha, la parrilla a la plancha, la parrilla a la parrilla a la parrilla mira, ¿ya probaste el queso de trenza? no, nunca creo es por eso huevos de codorniz huevos de codorniz huevos de codorniz mucho creo que sí pero no me recuerdo nunca intentaba reina pipiá reina pipiá reina pipiá reina pipiá reina pipiá jamón, pavo, queso amarillo y por aquí hay uno ah, tanto permiso ah, tiene cocina carne mechada pollo mechado esto debe ser carne guisada chorizo mira los plátanos el plátano así como caramelizado siempre para mi postre ajada también postre siempre guardada hasta el último como un trequeito en la tajada plato salado si, yo pensaba hay que cambiar el sabor ¿verdad? cambia el sabor para mi postre bueno, vende vamos a hacer esta fricción de arepa ah, ¿qué fricción de arepa? ojo esa va a hacer mira asado atún también atún esa es japonesa imagínate hay que hacer, ¿verdad? buena idea arepa sushi arepa sushi buena idea también buena idea hace tanto gracias muchísima manera de comer arepa 101 clase de arepa clase de arepa si tú mezclas los ingredientes entonces la arepa tiene un nombre ejemplo la arepa pelúa es la arepa que está rellenando con carne mechada y queso amarillo la arepa mira esta pata pata es la arepa con aguacate queso amarillo y carahotas la arepa gringa la arepa llanera la arepa pabellón maestra una pregunta ¿todo venezolano sabe este nombre? o sí, lo venezolano es como reina pepiada ves es una mezcla los venezolanos suelen saber cifrina pelúa catira dominó dominó es carahotas con queso dominó ah color dominó pabellón pabellón carahota carne mechada y tajada ves mira esta rompecolchón rompecolchón ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? eso tiene mariscos como camarón rompecolchón es una mezcla que venden en la playa ah sí por eso mariscos de mariscos interesante ¿cuál es la cifrina? ah bueno reina con amarillo reina con amarillo la cifrina es reina pepiada pero le ponen queso amarillo queso amarillo y la peluma es queso amarillo y la catira es pollo con amarillo la rompera es queso amarillo y la malandra perico como amarillo malandra 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 maldita pero no lo veo tanto malandra hay que llevarlo con el cerro por aquí la copa 950 te voy a llevar ¿Dónde? ¿Es peligroso? Por favor, a ver, Jeff, sí, secuéstrame, secuéstrame, nunca se ve, yo no sé nada de cara a cabrón, secuéstrame, malándola, por favor. ¿Qué quiere comer hoy? ¿Algo criollo? No, alejo, malándola. Yo aprendí aquí, malándola, por favor. ¿Usted sabe cuál es, no? Mira, esto. Ay, rascado. La maraña, maraña. Perico, perico con amarillo. Aprendida, aprendida, mejor. Malándola, verdad, malándola, ¿viste? ¿Eso es? Comete algo. Así. Gigante. Gigante. Gigantetición. ¿Qué tal? Bien. Señor, señor, mira, señor, también, ¿verdad? Está grande, ¿no? ¿Usted la hace así? Perigrosa. Malándola. Ay, qué bien. Imagínate eso. La repita viuda. Aprendí alepa viuda. Y como tiene tanto relleno, rellenas la viuda con este relleno. Ya entendí, aprendí. Maestra, gracias. Maestra me agradece. Maestra gastronómica. Gastronómica. Mira, aquí gratis está. Me enseñé. Viuda. Ah, viuda. A ver, viuda. Chaprin coronado. Chaprin coronado. Chaprin. Chaprin coronado. Ah, viuda. Ah, viuda. Aquí está la viuda. Sí, ah, viuda. 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 Guajiro, guajiro, guajiro. Guajiro, guajiro. Guajiro. No, ¿qué ha dicho? Guajiro, guajiro. No, no, no. No, no. Guajiro, guajiro, guajiro. Chaprin coronado. Chaprin coronado. Chaprin coronado. Eso. Chaprin coronado. Chaprin coronado. Chaprin coronado. Sí, sí, claro. ¿Eh? Pollito, pollito. Pollito, pollito. Llanero, llanero. Pollito, pollito, pollito. ¿Ah, llanero? Sí. Pollito, pollito. Pollito, pollito. Pollito. Mira, ellos no saben cómo bien están hablando, que Keito ya conoce todo esto. Guajiro, para la guajira, para el llano, por todos lados. Aprendiendo poco a poco. Bueno, Keito, aquí está el truco, ¿ves? Viuda. Lija. Entonces esto se come así. Así, aquí está mi viuda. Hay gente que la abre completa. Sí, sí, sí. A mí me gusta partirla. Ah, sí. ¿Verdad? Partimos la arepita. Bueno, la abre. Hay gente que le saca la masa. Masa, ajá. Otros no. Le ponemos un poquito de esta mantequilla, que es buenísima, mantequilla burrera. Burrera. Dice, dice eso. Dice. Ajá. Yo le digo así. Y mira. Y compartiste. Ajá. Y compartes el relleno. ¿Ves? Y ahora tu arepita, le sacas un poquito más, buscas la otra mitad y queda mejor. Ajá. Puedes comer así. Mira. Así es clase de arepa, ¿verdad? Clase de arepa. Y entonces, buen provecho. Ajá, digas así. Así con eso. Arepa, marándola, marándola. ¿Viste lo pequeño o yo, marándola? ¿Viste lo pequeño o yo, marándola, 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 marándola? Para adicto, muy adicto eso, esa arepa, peligrosa, adicto, marándola, marándola, marándola. Este queso treinta, ¿por qué se llama queso treinta? Porque lo hacen en forma de treinta, como una treinta de cabello, aquí está picado, pero cuando tú lo ves completo, es una treinta. Manera de hacerlo, eso es diferente. Lo pedí para que, bueno, lo pruebes. Gracias. Porque me dijiste que no habías probado el queso treinta. Nunca, eso te va a ocurrirlo. Que es un queso frito, no tanto como el queso duro de rallar. A mí me encanta el queso treinta. Gracias, gracias. Queso treinta, Udil. Está bueno, este debe ser rico, como una arepita, con tomate, aguacate y queso treinta. Pero el queso venezolano es súper bueno, suave, cuando se fachata toda la puta, está bien bueno. Sí, el queso venezolano es súper rico, una de mis comidas favoritas es el queso venezolano. Gracias, está bueno, queso treinta. Mucha gente, arepa es arepa. Arepa, arepa es arepa. Sí. Es que come cachapa. Cachapa también, ¿verdad? Con eso, sí, claro que sí. Próxima vez. Gracias, gracias. Clarice-san conoce otro lugar, me secuestro. Secuestro, ella está secuestrando. Está secuestrado para comer comida típica caraqueña. Ahora vamos a probar un plato que se llama polvorosa de pollo. Esto es comida mantuana, como comida de la época colonial. Aprendiendo historia también, me gusta eso. Me gusta, gracias, hay que conocer. Aquí, franca. Así es. Mira, tatan, tatan, tatan. Polvorosa de pollo. Conocido. Gracias. Mira lo que dice aquí. Dentro de la gastronomía venezolana, la polvorosa de pollo está considerado uno de los platos más deliciosos y emblemáticos. Bueno. Se habla que tuvo su origen del polvorón español. Otros estudiosos dicen que el guiso de pollo tiene su origen en algo llamado galantina de pollo. Un plato venezolano del siglo XIX y que se transformó en lo que hoy conocemos como polvorosa de pollo. Este plato no podría existir si no hubiera sido por el intercambio económico y cultural que se hizo cuando España, los españoles, llegaron aquí. ¿Qué te parece? Interesante historia. Y aquí, ese Caracas, es como conocido eso. Esa zona. Sí, es algo de aquí, de Caracas. Aprendí en la autismo de maestra. Pero de verdad, gracias, me gusta esa historia. Toda la cosa tiene historia. Todo tiene un porqué. Así, siempre tiene porqué. Porque hay que pensar, pensar porqué y conocer. Es muy importante. Así, ese. Ya viene. Yo estaba pensando, ese es polvorosa. Pero polvorosa es agua. No, ese es agua. Es polvorosa. De pollo. Así. Así. ¿Qué te parece? Es un pie. O sea, oh. ¿Como qué? ¿Pie? ¿Como un pie? Un pie. Ajá. Ah, no pensaba. Ese hace mucho tiempo. Conocido, conocido. Aquí. Ese polvorosa. Es una delicia. Ah, fuera de mi pensamiento. Pero también hay polvorosas. Bueno, pruébala. Ok. A ver qué tal, qué te parece. Yo creo que, déjame saber tú en los comentarios si te gusta la polvorosa y si sabías que esto era una comida venezolana. ¿Verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo voy a intentar. Yo no soy de Venezuela. Yo soy japonés. Pero hay que ser verdadero de japonés. Hay que intentar. Permítelo. Pruébala. Además, mira, tiene pasas. Como la ayaca. Adentro, sí. Haciendo como pollo y ayaca. Pasa. Ajá. El relleno es parecido con la de la ayaca. Así. Oye, también igual. Suavecito y como sabor amable. Es dulce. Es dulce y salado a la vez. Hace combinación, ¿ah? Es una combinación. Gracias, polvoroso. Gracias, polvoroso. Gracias, vos. Y también, gracias, gracias por enseñarme todo. No, nada. A mí me encanta conocer así porque, mira, ustedes conocen todo, en el canadien y también venezolano. Enseñe así, agradezco de verdad. Arigato, arigato. ¿Cómo se dice de nada? ¿Dó, itasimaste? ¿Dó, itasimaste? Perfecto. Mira, español y japones casi igual. Gracias. Gracias, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.